Este sábado, en nuestro cine. Hay una persona que está al borde de la agonía. Tu cariño se me da. Me pongo el bikini y paro el escándalo si me promete almorzar conmigo. Sí, se lo prometo. Póngase los dos temas. Yo no sé, yo tengo que saber, porque si no, está ahí hablando como cantina, Panchito. Si quieres bañarte conmigo, olvídalo. No soy tan ligera de cascos. El regalo. Este sábado, 21 horas 45, por Ecuador TV.